Gracias por tus palabras y bueno, acá estamos. Bueno, a principio de año arrancamos con mucha ilusión, después de la apertura fue difícil, ¿no? Y pensamos que iba a estar más difícil todavía lo que seguía, pero se pudo dar vuelta a revertir esta situación. Sí, sí, como bien vos decís, tuvimos un comienzo de año bueno, después nos quedamos al final, jugamos semifinal contra Meguino, que se nos escapó acá el primer juego, con dos o tres fallos dudosos de los árbitros, después fuimos a jugar el segundo juego allá y lo perdimos, y bueno, el segundo torneo cambiamos la forma de jugar, el grupo se unió más, hubo más confianza, fuimos aprendiendo todos unos de otros, y bueno, se pudo llegar al final del torneo ganándolo y bueno, ganando la final del año. Fue como una bienvenida, ¿no? Esa de los árbitros y ver cómo estaba la liga. Sí, 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 fue algo de eso de lo que vos decís, aparte de todo esto de la primera, bien porque en U17 llegamos a semifinales, perdiendo dos partidos que lo podríamos haber ganado tranquilamente contra argentinos de Trenquelauken, ya sea en Trenquelauken el primero como acá, los chicos han evolucionado, indudablemente les falta crecer muchísimo más, el crecimiento va acorde a los entrenamientos y a la competencia, si no competís no vas a aprender, y bueno, ahí estamos, hay muchos chicos abajo, hemos terminado con casi 100 chicos, con Agustín Maggio que está también trabajando, que estamos juntos, o sea que bueno, estamos bien, vamos por buen camino, y bueno, esperemos poder seguir así. Sí, de alguna manera fue el principio, ¿no?, de lo que fue tu regreso aquí a Villegas, pensando en la Semillero, trabajando en los chicos, y también, bueno, con ese desafío de volver a repetir campeonatos, y bueno, lo lograste con el segundo del clausura, y también con la gran final contra San Martín de Pehuajó, ¿no? Sí, sí, como bien vos decís, la idea es formar bien abajo, hay mucha cantidad de chicos, ya sea lo que es Cebollita, Premini, Mini, hay mucha cantidad, con chicos que juegan muy bien, sobre todo la categoría Mini, que son nenes de 11 y 12 años, y bueno, apostar a eso, después tenemos una brecha de U13 y U15 que no tenemos chicos, te diría, muy pocos, pero bueno, apostando a esa categoría, que va a ser la categoría que el día de mañana el club le va a dar sus frutos, porque son chicos que juegan bien, y bueno, tienen mucho entusiasmo, entrenan siempre, compiten, están siempre dispuestos, y bueno, todo lo contrario por ahí a lo que es la categoría U17, que no entrenaron mucho, llegaron a la semifinal, pudiendo llegar mucho más, son chicos que tranquilamente, yo siempre los invito a que entrenen con la primera, porque es la manera de aprender y la manera de progresar, y bueno, pero sabemos que es una edad difícil, hay muchas cosas que por ahí no hacen que el chico se motive con el deporte, hay, qué decía, no sé, salidas, juntadas, bueno, todo lo que sabemos que la juventud lo atrae, y bueno, por ahí tenemos que enfocar un poco más en eso, y no nosotros que somos los entrenadores o los profesores en los colegios, sino, sobre todo los padres, saber qué es lo que hacen sus hijos, y bueno, yo creo que si algunos padres, no digo todos, se preocuparían un poco más por sus hijos, no digo que todos jugaran al básquet o todos jugaran al fútbol, pero indudablemente habría mucho menos cosas malas como las que hoy hay en día. Vuelvo a repetirte, no todos los padres no se dedican a sus hijos, hay algunos que sí, que por diferentes motivos laborales o de estudio, de lo que quieran llamarle, por ahí no tienen mucho tiempo para estar en su casa, no creo que por ahí sea lo que pasa en Villegas, acá salí del trabajo y en cinco minutos están en tu casa, no es como en Buenos Aires que tiene que hacer una hora de viaje. Yo creo que por ahí estamos fallando todos, no solamente los padres, o sea, la mayor contención tiene que venir de la casa, del hogar, y si por ahí en el hogar no hay códigos, no hay normas y no hay estilos de vida, es muy difícil que el chico pueda hacer un deporte, es muy difícil que el chico se pueda comportar bien y que el día de mañana sea una persona de bien, indudablemente que es así, me parece. Tenga responsabilidad. Anoche justamente hablaba con un amigo, y me contaba de un jugador de 17 años que está en un plantel de primera división, que no es de acá de Villegas, de uno de los pueblos, que a las cuatro y media de la mañana le mandó un mensaje al técnico, al técnico de primera división, mañana no juego, no cuentes conmigo porque estoy en un cumpleaños, voy a terminar roto. Y claro, se sacó del partido y de todo el campeonato, digamos, porque ese chico realmente está bien, por ahí estaba borracho y ya mandó ese mensaje. Pero bueno, evidentemente hay que trabajar mucho con estas nuevas generaciones. Y yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, te vuelvo a repetir, es un trabajo de todos y entre todos. Desde los padres, que son el primer factor, que es donde el chico más está, después el colegio, después las instituciones intermedias, como los clubes, como la sociedad de fomento, como lo que quiera llamarle, y bueno, y hacer mucho hincapié en eso. Que hoy haya tanta droga, que hoy haya tanto alcohol, que hoy los chicos se dediquen más al alcohol que al deporte, en algo creo que todos estamos fallando. Tendríamos que tener una política mejor, no digo deportiva, sino en todos los aspectos, porque se está perdiendo mucho la juventud. Y no solamente los varones, las chicas. Es muy triste ver, yo no soy de salir, porque no salgo, pero es muy triste ver a chicas borrachas y haciendo cualquier cosa, porque sé qué pasa, porque me cuentan. Y bueno, la verdad que es lamentable. Y después pasa lo que pasa siempre, le echan la culpa al que vende droga, le echan la culpa al que vende alcohol, y cada uno hace su negocio, que está mal. Pero bueno, vos sabés a dónde va tu hija, vos sabés a dónde va tu hijo, vos sabés qué hace tu hijo, vos sabés qué hace tu hija. No, porque es más fácil quedarte durmiendo, como padre, o porque estás cansado, o porque no tenés ganas. Entonces por ahí es más fácil eso, hay que preocuparte por dónde está tu hijo, con quién salió, con quién no salió, a qué hora volvió, si volvió. Y bueno, todo eso creo que somos un poco culpables todos. Yo no tengo hijos, pero bueno, por ahí lo hablo de la otra vereda, la vereda para el que tiene hijos es mucho más difícil, que seguramente lo será. Pero no creo que sea algo imposible, porque yo fui joven y droga había, y alcohol había, y toda mi vida hice deporte. O sea, vengo de una familia de deportistas, mi papá fue deportista, de alto nivel, mis hermanas nadaron siempre, hicieron deporte, y bueno, yo creo que cuando todos esos valores se inculcan de la casa, y te llevan a hacer deporte, y te alejan de un montón de cosas, como las que hay hoy en día, no tenés tiempo para fumar, no tenés tiempo para drogarte, o no tenés tiempo para tomar alcohol, estás enfocado en eso. Y bueno, yo creo que tenemos que trabajar, te voy a repetir, entre todos para que la juventud esté más cerca del deporte, del deporte que sea. Yo amo el básquet, pero que hagan el deporte que sea, porque creo que el deporte aleja a los chicos de la droga, aleja a los chicos del alcohol, hace que el chico se relacione con otra gente, que conozca otros lugares, y bueno, yo creo que la meta de nosotros los entrenadores del pequeñito granito de arena que podemos aportar es ese, contener al chico, ayudarlo, y bueno, tratar de formarlo de la mejor manera. Y vos, bueno, justamente para destacar, en este caso, el trabajo que vos realizaste con estos jóvenes, que tuviste que subir, que tuviste que aprovechar y jugar en la primera división también, porque unos cuantos que jugaron para el delantero de primera, algunos venían de ser estos más jóvenes, destacar a estos chicos. Sí, 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 de hecho, bueno, creo yo, Santiago Cabana, Vareta, Pérez, Beso, un montón de chicos, pero hay que pincharlos mucho para que entrenen, y no es así. Vos vas a Junín y todos los chicos quieren jugar en primera, un chico de 15 años ya quiere jugar en primera, porque es un orgullo jugar en primera. Es la meta. Y es la meta de todos jugadores, como la meta de cualquier jugador, jugar en la NBA, o como la meta de cualquier futbolista, jugar en el Real Madrid, o en el Barcelona, o en la selección, es real. O sea, vos si le preguntás a un jugador de básquet, ¿dónde querés jugar? Y quiero jugar en la NBA, que es el sueño que tuvimos todos. Claro. ¿Me entendés? Entonces, a un nivel local, qué mejor que tener 15, 16 años y jugar con una primera. Y aparte con una primera buena, como yo le digo, no es que nosotros jugamos un torneo y salimos últimos. Porque si vos me decís, no, no entreno con estos perros grandes porque son malísimos, porque no juegan, porque me pegan, pero acá nada que ver. Claro. Son chicos buenos, es un buen grupo, le enseñan, como yo trato de enseñarle, y vas a aprender. Siempre se aprende del que juega más, no del que juega menos. O sea, uno tiene que tratar siempre de copiar al que más sabe, no al que menos sabe. Entonces, estos chicos por ahí no tienen esas ganas que hoy los chicos estos que están jugando en primera, todos antes se peleaban por tratar de entrenar en primera. Hoy están jugando todos a los 30, 20 y pico de años, están jugando todos en primera. Y antes se peleaban por entrenar en primera, se querían quedar para entrenar con la primera, y hoy para hacer entrenar a un U17 en primera, al menos en el club. Y lo que me pasa a mí, le tenés que pedir por favor. Y bueno, pero va todo de la mano de lo que yo te dije antes. Me parece que falta un montón de cosas que hay que cambiarlas, hay que tratar de modificarlas, no para que el chico sea un jugador de básquet, para que el chico sea una persona de bien. Para que no esté pensando en que el viernes va a ir al supermercado a comprarse 20 litros de cerveza, o a poner 100 pesos para entrar a un cumpleaños y emborracharse. Tenemos que tratar de apuntar a eso, a contener a la juventud, a ser el medio donde la juventud se pueda apoyar, y donde el chico sienta contenido. Por eso estamos trabajando bien en lo que es la inferior, la cebollita pre-mini-mini, como te dije. Y bueno, hasta ahora vamos bien. La idea es seguir educándolos, que tengan la conciencia del entrenamiento, que sepan lo que es el respeto, que respeten al compañero, y bueno, que respeten sobre todo las normas que se imponen en cada lugar donde uno entra y donde uno pisa. Bernardo, te pregunto por el partido. ¿Cómo fue? ¿Lo controlaron bien? ¿Sacaron buena diferencia? ¿Incluso en este partido final contra San Martín de Pehuajó? ¿Qué análisis o balance haces de ese partido final? Y pensando ya lo que será el año que viene. No, sinceramente el balance del juego en sí no se puede hacer, porque ellos, salvo el chico de Brúa, y después el resto de los jugadores que ellos tienen rentados no fueron. No me pregunté por qué fueron, porque yo no pregunté tampoco por qué no estaban. Es un partido que no tenía análisis porque eran todos chicos nuevos, chicos que recién empezaban a jugar, o sea, desde el primer minuto empezamos perdiendo, arrancamos perdiendo 5 a 0, pero era un resultado mentiroso. A los 3, 4 minutos ya le habíamos sacado 20 puntos. Y bueno, un partido, como te digo, que no tenía, no tenía, no era un partido, o sea, era un cumplido. Nosotros lo tomamos de la manera que se puede llegar a jugar una final. Seguimos entrenando, algunos menos, otros más, pero bueno, fuimos a ganar, asumimos el compromiso y bueno, yo creo que eso también es valorable lo de los chicos que cumplieron y bueno, y lo del club que también hicieron que nosotros podamos estar presentes en la final. ¿Habrá sido una chicana esto para la gente de la liga? No, no sé, no sé. Sinceramente yo no pregunté, terminó y bueno, nos fuimos a comer todos juntos, después nos agarró la tormenta, nos volvimos. Sinceramente no sé porque no pregunté mucho, pero bueno, si fue una chicana de parte de ellos, no de parte nuestra, si vos me preguntás cómo tendría que haber sido una final, que yo lo plantee, tendría que haber sido dos juegos, uno de local, uno de visitante, había muchas formas de hacerlo, uno de local, uno de visitante, que gana por más diferencias el campeón, si hay un ganador en cada lado, hay un tercer partido, podría haber sido en Trenquelauken, podés ganar por diferencia, San Martín le ganó a Meguino en tres juegos, nosotros le ganamos la final a Ferro de Trenquelauken en dos juegos, podríamos haber sido nosotros, locales, había muchas formas de resolverlo, lo resolvieron de esa manera, no creo que haya sido la manera más acertada de hacerlo, porque realmente fue malo, había más gente de Villegas que de Trenquelauken y Pegojo, había casi 30 personas o 20 y pico personas nuestras, y entre los de Trenquelauken y los de Pegojo nos sumaban 20, una cosa, era increíble, éramos locales nosotros en Trenquelauken, entonces es una cosa que no tiene sentido, pero bueno, dijeron que para el año que viene lo van a cambiar, lo van a rever, van a ver cómo lo pueden manejar, hay muchas cosas también para cambiar la situación, no lo digo yo, sino que lo dicen todos, hay cosas que se hacen bien y hay otras que no se hacen tan bien y bueno, la idea es poder entre todos poder cambiarlo y poder ayudar para que se pueda seguir jugando al básquet en esta zona, porque si no, si no se juega ese torneo, tenés que ir a jugar a Junín y en Junín, de Junín acá no te vienen a jugar y cuánto podés aguantar jugando en Junín 200 kilómetros una vez por semana. Y lo que hizo el Rafa Gómez de mudarse a la Pampa con el Hambol. Y lo que pasa es que también los costos no te dan, hoy un transporte es carísimo, cuánto podés jugar en un torneo de afuera. Si tenés pico y alguna más. Nosotros tenemos, si queremos jugar en pico, tenés pico, tenés castell, tenés Santa Rosa y cuánto aguantás. Es un torneo muy costoso, nosotros por ahí geográficamente no estamos en la mejor posición ubicado, digo con respecto al deporte. Sí, sí, sí. Y si tenés que ir para el lado de Rufino, tenés que ir a Rufino, tenés que ir a Venado, tenés que firmar, tenés que ir a Chañar Ladeado, tenés un montón de lugares. ¿Y cómo hacés para aguantar eso? Claro. Hoy el transporte se ha ido por las nubes, decir que nosotros muchas veces viajamos en auto, ponemos los autos nosotros, ponen los autos los chicos, pero si no, imposible, es imposible, o sea, se hace muy costoso, tenés que hacer muchas cosas y por ahí haciendo muchas cosas no podés aguantar el costo de un torneo, porque el costo del torneo, cuando vos abrís la cancha, te sale 2.500 pesos de árbitro. ¿Me entendés? Está bien, hay una recaudación, hay una cantina, queda una moneda, pero bueno, tampoco es como decir, bueno, al otro fin de semana vamos en una combi, porque no llegás, entonces tenés que poner los autos para poder viajar, porque sinceramente no llegás con los costos, pero bueno, hay que trabajar mucho, como te digo, la asociación tiene que cambiar un montón de cosas para que esto mejore día a día, y bueno, están ellos, tener la voluntad de escuchar, y como te digo, yo creo que siempre podemos aprender algo, nunca es tarde para aprender, yo tengo 46 años y todos los días aprendo algo, y me gusta aprender, con respecto a mi profesión y con respecto a la vida, o sea, yo creo que todos los días podemos aprender algo, podemos escuchar al otro que sabe más que nosotros, y bueno, lo bueno es escuchar y ver que uno está abierto a recibir y a escuchar propuestas, yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Bernardo, bueno, te agradecemos la visita, y quedará pendiente para el año próximo, seguramente muchas charlas más para poder, bueno, hablar de básquet, y de todas estas cosas que tienen que ver con el deporte, y generar Villegas también, muchísimas gracias y felicitaciones. Dale, muchas gracias, y saludos a toda la audiencia, y que tengan una buena navidad y un feliz año. El campeón, el director técnico campeón del año, que la cuente como quiera, diría, un amigo que yo tenía, hasta las 12, y ya vamos, ya vamos al final, transitando ya los últimos minutos de tu mañana infinita.